¿Cuántas casas hay? ¿Tres o uno? ¡Uno! ¡Muy bien! Hay una casa. Hay una casa. Uno. Uno. ¿Cuántas casas hay? ¿Cuatro o cinco? Cinco. ¡Muy bien! Hay cinco casas. Hay cinco casas. Cinco. Siguiente, por favor. ¿Cuántas casas hay? ¿Dos o tres? Dos. Hay dos casas. Hay dos casas. Dos. ¿Cuántas casas hay? ¿Cinco o cuatro? Cuatro. ¡Muy bien! Hay cuatro casas. Hay cuatro casas. Cuatro. Siguiente, por favor. ¿Cuántas casas hay? ¿Tres o cuatro? Tres. Tres. Hay tres casas. Tres. Hay tres casas. Tres. Tres casas. ¿Cuál de estas es una casa? Muy bien. Esta es una casa. El otro es una tienda. C-A-S-A. Casa. Casa. C-A-S-A-S. Chi-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Las casas. Casas en plural. ¡Gracias!